Langoni, Pica Villa, Romero lo vio, pelota para Villa, si gana se va para el tercero, le pasa a Fabra, le pasa a Fabra, pelota para Fabra, gol de Benedetto... ¡Gol! ...y Boca a la Supercopa, muy buena jugada de Boca, esperó Villa a Fabra, tanden colombiano, centro atrás de Fabra, gol de Pica Benedetto... Boca 3, patronato 0